Al momento de trabajar con nuestras emociones, nos damos cuenta de que el plano mental, las interpretaciones, las ideas, no alcanzan. Nos damos cuenta de que las emociones son demasiado rápidas y nacen de un plano a donde la razón no puede acceder. Desde hace muchos años trabajo con una psicología que integra antiguas psicologías de Oriente, como son el budismo zen, el budismo tibetano, el taoísmo, la baita vedanta, el sufismo. Todas ellas nos han legado conceptos y prácticas para poder instrumentar en cada una de las emociones disfuncionales, cuando están disfuncionando, el enojo, el miedo, porque a veces son emociones saludables y necesitamos discernirlas, que necesitamos también del enojo, del miedo, de la tristeza, y dar espacio para emociones armónicas, como es el regocijo, como es el afecto que fluye entre las personas cuando nos conectamos de esencia a esencia. También es tan importante trabajar en grupo. En lo personal me da mucha alegría el poder cada sábado encontrarnos, o también aquellos que participen en diferido, que me puedan enviar sus preguntas. Las clases sí son los sábados, de 11 a 12.30 de Argentina, son dos meses, y lo doy cada dos años. En esta edición 2024 vamos a tener también material de una disciplina apasionante, como son las neurociencias contemplativas. Esto es, aquellas neurociencias que han estudiado de qué manera el cerebro se modifica con estas antiguas prácticas. Algunas han investigado sobre los cerebros de monjes, en donde se puede verificar lo que significa una práctica de toda la vida, pero también en el cerebro de personas que estando en un estrés muy profundo, o en un estrés crónico, o en un estado de duelo, este tipo de prácticas puede incidir en la estructura del cerebro a medida que las prácticas se asimilan. De esta manera, el terapeuta puede brindarle a su paciente, no solo la sesión en sí, sino también herramientas para que entre sesión y sesión, el paciente no esté solo de prácticas, sino que cuente consigo mismo, cuente con aquello que va aprendiendo en el despliegue de su proceso. Esta edición 2024 comenzará el lunes 4 de marzo. Las clases son los sábados, de manera que la primera clase es después de haber transitado parte del material didáctico. El sábado 9 de marzo vienen personas de más de 20 países y se ofrecen prácticas para que también puedan reunirse online en grupos pequeños. Y quienes participan en diferido o no puedan reunirse en grupos, siempre me tienen a mí a mano para poder preguntarme y estoy constantemente en contacto por mail. Será un gusto poder brindarles esto que tanto amo. Mi nombre es Virginia Gawel y estoy aquí para acompañar este camino. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.